Bienvenidos una vez más a Project Cartoon y al fin, al fin podemos hacer la crítica a la cuarta película de Questragers denominada Legend of Everfree. La película comienza cuando vemos a una toile humana siendo acusada a nivel mental o quizás a nivel místico por su contraparte maligna, quien le dice que ella es la que tiene la verdadera magia, el verdadero poder y que en cualquier momento que ella esté débil va a volver a tomar el cuerpo y ir al mundo real para hacer mucha, pero mucha maldad. La cosa es que después sale de ese estado místico o esa pesadilla, gracias a la ayuda de Spike y Sonse Shimmer, quien le hacen ver que está en el autobús escolar y está a metagritar ella, porque están por vacacionar junto con sus otros compañeros en un campamento denominado Everfree, donde conocerán a sus dueños, dos adolescentes que han nacido y criado ahí, una de nombre gloriosa, el otro de nombre Timber, quienes ocultarán un gran misterio y será cuestión de las Main Six Resolver. ¿Qué nos aporta esta película? Muchísimo, pero muchísimo shippeo, que es lo que más de uno seguramente ha hecho por ver la película. Tiene muchísimas, pero muchísimas escenas que confirman lo que la tercera película ya nos venía afirmando. El Sunset y Twilight es real, y también algo que no esperábamos que sea confirmado en Equestria, en las Equestria Girls, en la serie, que es el Shari Shack, porque una escena está bien, pero repetir tres veces la misma escena donde Shari Shack se agarra en la mano, eso ya es confirmar el Shari Shack. Después, como siempre, el pequeño Spike teniendo su escena de figuretti, después también otro que hace figurar más de una vez, es la gran y poderosa Trixie cuando, bueno, no les voy a spoilear la escena que dice, pero hace su famosa frase que fue muy divertida. Después también hay muchísimo humor, doble humor, humor por adulto, o gif de malpensados quizás. Por ejemplo, el que más me hizo reír, que se hizo viral en Twitter, era cuando estaba la mano de Rainbow Dash haciendo así, que en realidad era por martillo, pero bueno, todo será más malpensado. Después, mucho, pero mucho nuevo merchandising, gracias a transformaciones tipo Sailor Moon y la escena, la escena que nadie esperaba y que todos estaban ahí, seguramente estaban ahí de la pantalla para ver este beso. En fin, de pro, excelente doblaje, han mejorado muchísimo, incluso la música, si es que Hasbro no me ha cortado los 15 segundos que he elegido un tema, ahí muestra la calidad que tienen las canciones. Esta primera película que no tiene una música, ni un soundtrack, ni una banda sonora, ni un sonido extra, todo está muy bien puesto, todo es disfrutable y te queda ahí y le vuelves a dar play a la música, excelente. También tiene muy buen humor, otra cosa, otro punto que ha mejorado, tiene humor para todos, desde el más chico hasta el más adulto o quizá el más pensado de la casa. Tiene buenos escenarios, usa mucho la paleta de colores, shippeo, como les digo, para todos los gustos, incluso había un shippeo para Trixie, cosa que nadie esperaba. Los contras, como siempre lo que tienen demás películas es que los villanos nunca terminan de desarrollarse, los antagonismos, los antagonistas siempre quedan a medias y no terminan aportando lo que realmente podría aportar el personaje, terminando siendo uno más dentro de una trilogía y no un personaje fuerte que lo pueda volver a reutilizar en otra película o por qué no, en la serie misma. La segunda, hay partes que no concuerdan, no tienen mucho sentido, como que están cantando, pasas a una escena de acción, después vuelven, meten muchos rellenos y así, como que no tiene sentido. Y lo tercero, hasta cuándo Hasbro va a seguir sacando jugo a la naranja, o sea, que se deciden directamente por tirar la serie, digo yo, que por qué no lo están haciendo, quizás porque ahora están por hacerse con otro estudio de animación mucho mejor y quieren esperar hasta que tengan comprado el estudio para hacer una serie, o quizás las películas no venden tanto como ella espera, vaya a saber, yo preferiría que ya la volvieran serie de una vez, en vez de una y otra y otra película infinita. El veredicto es 5 de 7, ideal ahora que ha empezado en las vacaciones para verla. Sin más que decir, y seguramente disfrutará mucho de esta película, los saluda, son amigos, soy Romay, a todos.